Michael Jackson está vivo, va a dar señales de vida este 2024, Money Vidente ha alertado a todos con estas palabras. Money Vidente ha sorprendido a todos al asegurar que Michael Jackson fingió su fallecimiento y que este 2024 saldrá a la luz a revelar todo lo que sucedió. En una visión espectacular, Money Vidente ha desatado la sorpresa al afirmar que Michael Jackson está vivo y planea hacer su retorno a escena este 2024. Las predicciones de Money, reconocida por su historial de aciertos, han generado un revuelo en el mundo del espectáculo al sugerir que el icónico artista no solo fingió su fallecimiento, sino que también tiene planeado compartir su historia con el mundo. Según Money Vidente, Michael Jackson, en un acto magistral, logró anticipar las maquinaciones de los Illuminatis y escapar de su influencia. La Vidente sugiere que el rey del pop simuló su propia partida como una estrategia audaz para liberarse del control de la elite, marcando así su salida del juego mediático. Los Illuminatis, los grandes señores, tienen controlada a la gente elite, dominan a los famosos y en la visión que yo tengo. Michael Jackson ya sabía lo que le estaba pasando por eso estaba en la elite y alcanzó a salirse del juego y fingir su partida. A decirle a todo el mundo, ya fallecí, no me busquen, detalla Money en su plataforma de YouTube. Money Vidente no solo afirma que Michael Jackson está vivo, sino que predice que este 2024 será testigo de su regreso a la luz pública. Según la Vidente, el rey del pop ofrecerá declaraciones reveladoras sobre su experiencia, explicando las razones detrás de su simulación de fallecimiento y exponiendo los oscuros planes de los Illuminatis en su contra. Y él se sale completamente y creo que este año 2024 Michael Jackson sale a la luz pública dando sus declaraciones tan fuertes de lo que vivió y lo que pasó, y lo que querían hacerle a él y a varias personas que estaban en contra de esa elite de los Illuminatis, asegura Money. El fallecimiento de Michael Jackson el 25 de junio de 2009, a los 50 años, conmocionó al mundo, la autopsia oficial atribuyó su partida a un paro cardíaco inducido por exceso de medicamentos. Sin embargo, Money desafía esta versión y sostiene que el artista legendario, estará de regreso, este año, dispuesto a compartir su verdad con el mundo. Si creo que Michael Jackson este 2024 va a dar señales de vida, sale a decir realmente su verdad y todo lo que pasó realmente ese año 2009 y todo lo años anteriores que lo manipularon. Lo manejaron e inculparon de muchas situaciones junto con Donald Trump que también va a estar diciendo su verdad. Añade la vidente. La afirmación de Money vidente sobre el regreso de Michael Jackson plantea una serie de interrogantes sobre la veracidad del fallecimiento del rey del pop. Mientras algunos escépticos ven estas predicciones como simples especulaciones, otros aguardan con expectación los acontecimientos de este intrigante capítulo en la historia del entretenimiento. El 2024 se perfila como un año lleno de sorpresas. Y el potencial retorno de Michael Jackson sin duda sería uno de los momentos más notables. Síguenos en Show News y en nuestras redes sociales para más noticias. ¡Hasta la próxima!